Para ti lo que ves de mi es la realidad Mas tu no conoces el papel que la vida me hace actuar Siendo así yo puedo burlar mi mundo exterior Pero al corazón jamás Hoy no recuerdo así a quien vi frente a mí Mi reflejo no mostró quién soy en verdad Un día más que mi corazón tengo que ocultar Todo mi sentir al final Sabrá cómo soy que pienso en verdad Ese día llegará Hoy no reconocí a quien vi frente a mí Ese es mi reflejo sé que no soy yo No quiero aparentar Quiero ser realidad Mi reflejo no mostró quién soy en verdad Y mi corazón sentir volar No soy como quiero no Y voy a cambiar No debe ser así El reír no es vivir La que vea frente a mí No importa más Ya no voy a gustar La que soy nunca más Un buen día El amor Me rescatará Y en verdad Y en verdad Y en verdad Y en verdad Yo soy La que vea frente a mí Y en verdad Gracias por ver el video